Buenos días, mi nombre es Fabricio Álvarez, uno de los ciudadanos ecuatorianos que estamos en el exterior sin poder regresar al Ecuador. Seré breve, según las cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 1.400 ecuatorianos están contagiados de coronavirus, de los cuales 1.200 en ese mismo documento dicen que se están recuperando en sus casas. Mientras tanto, acá en el exterior, a nosotros nos remiten un protocolo donde dicen que los ecuatorianos, que aunque tengamos negativas las pruebas, debamos llevar al Ecuador a hacer una cuarentena, pero no en cualquier lado, en hoteles 5 estrellas. Entre 4 y 5 estrellas de Quito y Guayaquil. Ojo, cosas que ya están sucediendo desde el antiayer con gente que llegó de México y gente que llega de Estados Unidos al Ecuador. Algunas aclaraciones, vuelos humanitarios no son porque nos han tocado pagar o nos tocaría pagar, los que pueden hacerlo, yo no, no es mi caso, hasta tres veces el costo del boleto normal. Los hospedajes en hoteles 4 y 5 estrellas son por persona y ocidan entre 4 y 5, 40 y 50 dólares, multiplique usted por una familia de 5. El costo del bus para irnos desde el hotel hasta, desde el aeropuerto hasta el hotel cuesta 40 dólares por persona, es decir, ni siquiera el bus es puesto por el Estado. Pero, por favor, aquí hay que estar claros en algo. Parecería que queremos favorecer a ciertos hoteles o que queremos favorecer a la industria hotelera que debe estar en este momento también en crisis, como todos nosotros, porque, dígame usted, si los casos positivos ya se los lleva a la casa a hacer recuperación, a nosotros que inclusive nos dicen que así sigamos negativos, tenemos que pasar 14 días dentro del hotel sin 4 estrellas, no tiene lógica, ninguna lógica. Eso tiene solamente un fin económico y nosotros no somos botín para que nos estén viendo la posibilidad de poder solucionar ciertos problemas económicos de los hoteles. Eso parecería realmente así, porque la lógica no me dice que si una persona que está en el Ecuador recuperándose en casa siendo positivo, nosotros tengamos, no sé, algún otro virus totalmente diferente para que sí tengamos que atender este tiempo. Yo les digo una cosa, si es que la solución son los hoteles 5 estrellas, sería interesante que los enfermos pasen ahí su recuperación, pero no es el caso, porque ahí, en cambio, me imagino que no les debe importar mucho ese tipo de seguridad. Señores, estamos viviendo momentos de abusos muy grandes.